Los mexicanos, el X-Men, lo pusieron en plan de ingresos. Amor, sería importante que tuviéramos todo asiento, vamos a verlo para ver. Me pillo todo el repetidor, lo he dicho antes también. Primero con las excusas, se ha acusado Margarita, Kike, que están hasta en Sevilla, Mariana y también Martirio de las Heras. David Rodríguez, Jehová Gutiérrez, Sebastián. Yo sé que esto queréis que lo diga delante de la alcaldesa para decir las afiliaciones que tenga al distrito, pero luego le informaré pertinentemente a la alcaldesa. Son 109 afiliaciones, si no recuerdo mal, 13 o 11 más generaciones, 31 del distrito 7, 31 del distrito 7, 21 del distrito 5, que me dice la sabredad que uno que estaba con una... Y tenemos también una baja, lo que hace un total de 109 afiliaciones de personas importantes que se vienen y aportan su derecho a nuestro partido. Empieza el comité, luego le vais a pasar la palabra a la presidenta, que además es una petición de la alcaldesa. Bueno, darle la gracia a Alberto Leal, que nos acoge en este magnífico sitio. Así que le damos un aplauso a Alberto. Está abierta, así que, previo pago, todo el mundo puede consumir lo que quiera. Bueno, yo creo también... Estamos aquí, está pronto con ellos. ...que jardine limpieza. Bueno, también deciros que mañana ya hagamos una propuesta que también ha movido nuestro compañero Valdomero León, que yo sé que está por ahí, que es que pongamos el nombre del Palacio de Congreso a un político, para algunos, como en mi caso, pues un ídolo, y también para Rafa, porque también es una persona importante, vamos a poner el nombre del Palacio de Congreso a Adolfo Suárez, yo creo que es una buena noticia, un referente para todos, en una dinámica electoral, en un proceso electoral que está en marcha. Bueno, antes de empezar con mi intervención, quiero decirles una cosa. Yo no soy para nada el importante, lo importante es la alcaldesa, sería bueno que cuando hablara ella, pues todos pusiéramos en marcha nuestras redes sociales para difundir los mensajes que ella va a dar, o sea, que aparte de que sea un comité interactivo y que todos participemos, porque si todos ponemos nuestro granito de arena en la comunicación del mensaje, con toda seguridad llegará a muchas personas. Deciros que estamos en dinámica electoral, con un proceso electoral en marcha, los plazos siguen sus cursos y el partido se está preparando para ello. Os digo algunas cosas que el partido ha puesto en marcha. Yo creo que se ha hecho una crisis electoral, donde ha participado muchísimos de vosotros, han participado muchísimas personas, todos vosotros habéis puesto vuestra opinión a referente a esos resultados, a esas comparativas, a esas múltiples fórmulas que hemos puesto en marcha para intentar determinar cuáles son nuestras debilidades. Deciros que hemos revisado el censo de afiliados y hemos puesto todos sus datos al día. Muchos de vosotros habéis participado en ese arduo trabajo, además también poniendo los datos, poniendo todas las formas de comunicación posibles con los afiliados para intentar movilizarlo. Acá va a llegar la presidenta del partido de la alcaldesa, con lo cual... Bueno, como había interés en decirlo, vuelvo a decir el reparto de afiliaciones por distrito, ¿no? Bueno, alcaldesa, decirte que se han aprobado 109 afiliaciones. Me comunica la alcaldesa que está bien, no es nada, es de 4 y media, no es de más nota. Un total de 15 afiliaciones de nuevas generaciones, 31 del distrito 7, 21 del distrito 5 y una recuperación, 15 del 1 del 2, 26 del 8, 2 del centro, o sea, en un momento en el que estamos, 109. Como os decía, en esa dinámica de poner al partido al día, yo creo que hemos completado un trabajo importante en poner al día todo el tema de la afiliación, todos los datos que hay participado todos. Ya no hay posibilidad de que nadie diga que no le llamen, porque se ha nombrado un responsable de que los datos de todas las afiliadas estén al día por cada distrito, con lo cual, si alguno no tiene la cuota o alguno lo llamen, hay un responsable por el distrito que es el que tiene que encargarse a todos los colegios electorales, a la alcaldesa hará una propuesta, y decir que también a esa labor, esa red de responsables de secciones por distrito. Una campaña para estas europeas, a nivel local, una cosa importante, nuestra alcaldesa se ha centrado en una forma de trabajar que es la suya, que es habitual, está yendo con un coche pequeñito, un Renault Clio, barrio por barrio, vecino por vecino, casa por casa, ha acompañado un Renault Megane, vale, es igual de pequeño, medio metro más, andes a un mentiroso. Según quien se monte. Según quien se monte, yo no quepo. Total, la alcaldesa, pues con ese pequeño coche, yendo solamente en la coordinada del distrito, barrio por barrio, pues está haciendo un tremendo esfuerzo, tocando persona a persona, además en una andadura que la llevará con toda seguridad hasta el 2015. Pero quería transmitir esta tarde que ella sola no tiene que llevar ese tremendo ritmo de trabajo, sino que tiene que ser un ritmo de trabajo compartido por todos y que todos podamos llegar a ese esfuerzo hasta el 2015. Creo que ha llegado el momento de hacer examen de conciencia de cada uno y de pensar si realmente cada uno está dando lo mejor de sí al proyecto político que nos ha dado mucha alegría. Todo el pie aquel que piense que hay que apretar en los últimos meses se equivoca, que hay que guardar cartuchos para los últimos meses, no de estas elecciones ya, sino de las siguientes se equivoca, porque yo creo que es una actitud que nos llevará seguramente al fracaso. Hay que dar lo mejor de cada uno y siempre remar en la misma dirección. Solo si todos nosotros damos lo mejor de nosotros mismos, como hace Ángeles, siendo generosos, siendo buenos compañeros, siendo generosos en el esfuerzo, ganaremos solo todas las citas electorales que tenemos por delante. Ángeles da al corazón, la vida, lo mejor de ellas siempre para su partido y para nuestra ciudad. Hagamos todos nosotros mismos. Muchas gracias. Ahora he recuperado yo el turno que tenía cuando era presidente de Nueva Generación y que siempre había en los comités, me he sentido mucho más joven, pero la presidenta realmente de Nueva Generación es Melania, que tiene la palabra. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, presidenta, una vez más, por hacer partícipe a Nuevas Generaciones en este comité del partido. Desde Nueva Generación y desde el último comité hemos llevado a cabo nuestras reuniones semanales. Queremos recordar que tenemos un club juvenil con el que también estamos haciendo reuniones semanales y queremos desde aquí darle las gracias a tanto a Raquel como a Andrés por el gran trabajo que están haciendo. La verdad que Nueva Generación es desde que el club juvenil está incrementando muchos nuevos afiliados y eso es gracias a un gran trabajo que estáis haciendo, chicos. Muchísimas gracias y deciros que desde Nueva Generación estamos súper orgullosos de contar con vosotros. Queremos contaros que en estos últimos meses nos hemos centrado más en las elecciones europeas debido a la importancia que supone que el Partido Popular con Área Cañete se posicione y salga vencedor en esas elecciones del día 25. Hemos tenido diversos actos, tanto a nivel provincial, como regional, como nacional. Hemos estado en diferentes reuniones que se han dado desde Málaga, desde Andalucía y desde Nuevas Generaciones de la Nacional. Para estas reuniones europeas nosotros hemos querido estar y buscar esos caminos que ellos buscan para llegar a los jóvenes y así en Marbella poderlo llevar a cabo de una manera más cercana. Yo creo que en Nuevas Generaciones de Marbella la verdad que lo hacemos y por eso hemos puesto en marcha un grupo de coordinación. Aparte del partido aquí en Marbella lleva a sus coordinadores, nosotros para hacer un trabajo y ayudar un poco al partido, tenemos coordinadores en cada uno de los colegios que ellos, esos coordinadores, también van coordinados por dos coordinadores que son Cristian Benítez y Alberto Vela, que van coordinando a esos distintos agentes electorales de Nuevas Generaciones para que en cada colegio tengamos un grupo importante de jóvenes que llamemos la atención de los jóvenes para que se acerquen a votar. Ahora mismo queremos que sepan que tenemos alrededor de unos 120 agentes electorales que estarán apoyando al partido en ese día 25 de mayo. Quiero resaltar un punto importante hoy. El pasado sábado 12 hicimos un acto de presentación de una precampaña que se está llevando la regional y la verdad que para nosotros fue un gran aliento que desde la regional se contase con Marbella y que en Marbella se hiciera la presentación de ese acto. Contamos con diferentes presidentes de municipios, como Estebona, Mijas, contamos con el presidente provincial de Nuevas Generaciones y con el presidente regional de Nuevas Generaciones de Andalucía. Y, cómo no, una pieza fundamental para nuestra organización, para Nuevas Generaciones, con nuestra presidenta y alcaldesa de Marbella, que una vez más nos apoya y siempre está con los jóvenes. Así se ve lo que es una buena alcaldesa, que está siempre con los jóvenes, escuchando sus iniciativas y siempre apoyándolos. Gracias, Ángeles, una vez más, de verdad, por estar siempre con nosotros. Por último, quiero poner a vuestra disposición, a disposición del partido, a Nuevas Generaciones, para todo el trabajo que se necesite. Nosotros llevamos, es verdad que llevamos un trabajo un poco independiente con los jóvenes, pero que sí que podéis contar con nosotros para apoyaros. Antes de irme, quiero decir que desde Nuevas Generaciones estamos organizando un acto importante para las próximas europeas, un acto donde queremos hacer partícipe también al partido. Movilizaremos a todos los jóvenes del municipio y le diremos la importancia de que el próximo 25 de mayo tenemos que estar todos, todos tenemos que ir a votar. Que los jóvenes no se queden ni un solo joven del municipio sin votar. Que luchen por lo que les pertenece. Muchísimas gracias. No, no, yo creo que estoy bien, sí, sí. Estás diciendo que si me da el sol en la cara que lo da. Pero que tú fíjate, son las ocho menos cuarto y que encima te molesta el sol. Y el sitio que hemos escogido para el comité ejecutivo, ¿qué? ¿Eh? No, en fin, que es que ya no cabe más, ¿eh? Alberto, muchísimas gracias, enhorabuena, Alberto, de verdad, ¿eh? Que tiene un sitio espectacular. Esto además de ser para un comité ejecutivo, que estáis como estáis, como estoy viendo, pero que también para venir a tomarse la copita no os podéis imaginar cómo se está. En la gloria. Como estáis todos vosotros, y que yo desde aquí, bueno, pues os recomiendo que después os quedéis, aquellos que quieran seguir, porque era un comité muy especial y la verdad es que ha salido, ha salido estupendamente bien el que haya elegido el sitio, Manolo, ha tenido todo el acierto, porque yo creo que el buen ambiente que debemos de tener para las elecciones europeas, bueno, pues se plasma en este comité ejecutivo, creo que a pocos comités ejecutivos, yo le decía a Rajoy que algún comité ejecutivo nacional, en fin, que aprenda de cómo lo organizamos en Marbella y que alguno de estos nos lo podía llevar también así. Bueno, hay dos cosas y dos cuestiones que antes de decirle algunas palabras para lo que es el próximo reto, que son ese día 25 de marzo, yo quiero someter a vuestra votación. Y en primer lugar, los coordinadores que vamos a proponer para que sean los responsables de cada colegio, sabéis que el reto que tenemos por delante es la movilización y por lo tanto a ellos, que tuve la oportunidad de tener también una comida hace escasos días, yo quiero proponer algunos de los cambios que se han hecho van en torno a que sean personas que coordinen los colegios, que vivan en esa zona y por lo tanto, pues os propongo al grupo de San Pedro, en el colegio de San Pedro estará Salvador Martínez, en la biblioteca estará Rocío Cardeña, Al Andaluz, Carlos Puertas, en el centro cultural San Pedro estará Antonio Serrano, en el ingenio Alba Echeverría, en el grupo San Pedro Sebastián Palacios, en el IES Guadaiza Miguel Camacho, en Fuentenueva Gonzalo Granados, al Andaluz Carlos Terroba, en el colegio José Banús Cristóbal Ortega, Maica, en el IES de Nueva Andalucía, en el Francisco Echamendi Pedro Nogales, en el distrito 4, en el colegio Guadalpín, en el instituto Guadalpín Maribel Notario, Bahía de Marbella Manolo Fernández Mejías, Río Verde Silvia Bolaños, en el distrito 5, en la guardería municipal estará Susana Mata, en Valdehoyetas Juan María Carrasco, en el Vicente Alessandre estará Laura de Arce, en el Antonio Machado Salvador García, y también Carmen Amaya, en el Bocanegra estará José Luis y África, con Álvaro Ruiz, en el Río Verde estarán Isabel Álvarez y Casilda, en el Santa Teresa estará María Sánchez, en adultos estará Roberto Terán, Los Olivos, Raúl Blanco, en el 7, en el Bocanegra, Nadia González, en el Vicente Alessandre estará José Manuel Núñez y Juan José Barroso, en el García Lorca, Carlos Romero y Luis Gil, Santa Teresa, Francisco Gaona y Fernando Moreno, en el Miguel de Cervantes, en el distrito 8, estará Pedro López y Teresa García, en el pabellón de Belo Horizonte, que es un nuevo colegio, estará Monse Alonso y Juan Torres, en el Centro Cívico de la Albariza, Blanca, Blanca López y Antonio Mata, en el Andalucía Lab estará Carlos Alcalá y Alicia Osorio, en las oficinas del distrito 9, o sea, en la actual tenencia estará Mercedes Cantos y Paula, Paula Rapallo, y el objetivo, como decía, es que hoy se aprueben las personas que van a estar al frente de esos colegios. ¿Parece bien? ¿Alguien quiere hacer alguna observación o salvar su voto? ¿O le damos la confianza para que empiecen a trabajar inmediatamente? Bueno, como dice Alicia, efectivamente, llevan trabajando lo que no está escrito, pero en cualquier caso, si hay alguna modificación o tenéis algún nombre que no se haya hecho público, en fin, y que estéis colaborando, pues se lo decís a Alicia, que es la persona que coordina todos y cada una, de los que además, a partir de ahora, vosotros tendréis que empezar a hacer vuestros apoderados, el número de interventores, en fin, que a partir de ahora os toca el coordinar también a ese grupo, yo le agradezco a Nuevas Generaciones, el esfuerzo que ha hecho con los 120 agentes electorales, con el trabajo que vais a tener coordinando a todos los jóvenes que van a tener una presencia clara, y efectivamente, el primer acto de pre-campaña que tuvimos fue con los jóvenes, tuvimos aquí al presidente, no solamente al provincial, sino también al regional, y un día de Semana Santa, la verdad es que llenamos el sitio y yo creo que salió muy bien en prensa, y se nota que tenemos un grupo joven muy, muy activo. Yo quiero también, bueno, pues hacer un análisis, una reflexión de cuál tiene que ser el objetivo. Por supuesto, nuestro objetivo de las próximas elecciones es ganarla, ganarla, ¿eh? Aquí el Partido Popular lleva ya una trayectoria desde que empezamos hace varios años a ganar cada una de las elecciones, tanto europea, autonómica o general y, por supuesto, municipales, que no podemos bajar la guardia, ¿eh? No podemos. En el 2004 no ganamos las elecciones europeas, con lo cual yo os animo a que lo que sí hicimos en las siguientes elecciones, por ejemplo, en las europeas del 2009 ya se ganaron claramente, pues que los reproduzcamos en estas elecciones. En el 2009 el Partido Popular sacó el 47% de los votos y el Partido Socialista el 41%, con lo cual había un margen que efectivamente fue mucho mayor en las elecciones locales, fue mucho mayor tanto en las autonómicas como en las elecciones generales. Porque las europeas tienen la particularidad de que hay muchas personas que lo ven como unas elecciones lejanas, no conocen tanto a los candidatos, no lo ven como algo que le puede afectar en su día a día y, por lo tanto, es un voto que en algunas ocasiones pues tiende a mostrar el descontento que se tiene pues con el partido que está en el gobierno o con la situación particular que se tiene en ese mismo momento. También sabéis que salen algunos partidos que tienen un componente que no se sabe muy bien el qué, hay partidos que defienden el tema de Internet, otros partidos que defienden, bueno, pues cada uno y en cada país salen algunos partidos con una ideología y con un programa que yo creo que para los intereses de un país pues tienen poco que aportar y en este caso y en este momento tenemos que ser capaces de decirle, sobre todo a nuestro electorado, la importancia que tiene de que voten al Partido Popular, de que no se pueden hacer experimentos con otro tipo de partidos, que no sabemos por dónde van a salir ni qué van a defender en Europa y que no se puede perder ni un solo voto, por muchos motivos. Y es fundamental porque Europa cada vez tiene mayor peso político en las decisiones de los países que forman la Unión Europea, estamos hablando de que en política de pesca, en política agraria, en política económica, en política de justicia, en política incluso de empleo, decisiones de la Unión Europea que afectan a todos los países nos afectan a nosotros y por lo tanto tenemos que defender los intereses de España. Tú fíjate algo como que sí que nos es muy cercano y que fijaros la repercusión que ahora mismo está teniendo en Europa, la decisión que en un momento determinado Cataluña ha tomado de hacer un referéndum, de separar una parte de nuestro territorio y que por lo tanto, bueno, pues algo que de verdad sí que nos llega a nosotros. Cuando Europa ha defendido la postura que defiende España, la dificultad que en un momento determinado Cataluña, si se separa o si hace un referendo y decide separarse del resto de España, las consecuencias que les puede traer a los catalanes, el incremento y el coste que va a tener para cada uno de los catalanes, esas decisiones que al final también llegarán a Europa, pues tienen que tener un parlamento fuerte y un partido que haya salido de estas elecciones fuerte que defienda los intereses de todos los españoles. Porque aquí, como os digo, se presentarán muchísimos partidos, muchos partidos y nosotros tenemos que apostar por un partido y una representación, sobre todo que sea del Partido Popular, que es la ideología que nosotros defendemos y que además sea un partido potente en Europa. Yo estuve el martes pasado en el Comité Ejecutivo Nacional. Sabéis que, bueno, pues tengo el gran honor de representar y también, en este caso, como alcaldesa de Marbella, de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional desde hace muchos años. Y no somos muchos los que conformamos el Comité Ejecutivo Nacional. Estábamos unos 40 miembros, más los presidentes autonómicos y algunos de los ministros que forman parte, y Rajoy hace un informe, hace un análisis de algunos de los asuntos, nos reunimos cada mes, algunos de los asuntos que son de interés. Y en este caso, evidentemente, pues el asunto en el que él centró toda su intervención es la importancia que tienen las elecciones europeas. Nos pidió a todos los que estábamos ahí que nos volcáramos con estas elecciones. Nos pidió que hiciéramos una campaña volcada fundamentalmente en la movilización. Nos pidió que tuviéramos estas elecciones como unas elecciones próximas, las más cercanas, las que más nos afectan, que son las municipales. Y nos pidió también un esfuerzo por parte de todos. Y eso se consigue si las bases, si nuestro electorado, si vosotros que sois el partido en sí, somos capaces de ilusionar y de que la gente vote por corazón. Rajoy decía en su informe que en estas elecciones se iba a hablar, evidentemente, de temas europeos, se hablaría también de política general, se hablaría de asuntos locales. Y yo añado que la gente al final vota, fundamentalmente, en estas y en todas, pero en estas que le llega en un momento determinado más lejana, vota por corazón, vota por proximidad, vota por el compromiso que alguien en el que él confía, pues que le pueda decir, en esto nos lo jugamos y tienes que ir a votar. Y ahí es importantísimo el papel que los coordinadores de colegios, los interventores, los apoderados, los agentes electorales, hagáis. Porque, mira, de economía vamos a hablar, seguro. De asuntos europeos se hablará y para eso tendrá Miguel Arias Cañete, que es un gran candidato, un candidato que ha sido el ministro más valorado, una persona muy conocedora de los temas europeos, aparte de su formación jurídica, el exabogado del Estado, ha sido europarlamentario, y es una persona que yo creo que siempre que ha habido una negociación dura ha sabido defender los intereses de España. Ahí hemos tenido las negociaciones, en los temas que la ha llevado, fundamentalmente los agrarios, y hemos tenido muy buen resultado y buenas negociaciones para nuestro país. Tendremos un Partido Socialista que intentará decir que aquí se desmantela el estado del bienestar, que los culpables absolutamente de todos los males que tienen los ciudadanos es el Partido Popular. Yo creo que nosotros, ante ese ataque, que seguro que nos va a venir, tenemos unos datos muy claros, que es cómo en estos dos años que lleva gobernando el Partido Popular en España, se está recuperando lo que el Partido Socialista destruyó cuando gobernó. Y eso hay que decirlo una y mil veces. O sea, Zapatero nos dejó una herencia de 3 millones de parados más, que es que llegamos casi a los 6 millones de parados con este Zapatero, que era un Partido Socialista que fue capaz de hacer la peor política que se pueda hacer a un país. Que dejarnos no solamente en la ruina, sino sin credibilidad, sin peso en Europa, no pintábamos absolutamente nada y con 3 millones más de parados. Hoy por hoy, después de dos años y después de esa herencia, cuando a punto estaban de rescatarnos y cuando la prima de riesgo estaba en los niveles de 600 y cuando no había un crédito, desde luego, para este país y los bancos europeos y cuando se intentaba colocar deuda a 10 años nos la cobraban al 6%, hoy se le ha dado la vuelta. O sea, las noticias las tenéis ahí, la prima está a 150 puntos, con lo cual la credibilidad en el país se ha recuperado en estos dos años. Nadie piensa que vaya a haber un rescate por parte de la Unión Europea. Ayer salía el ministro Guindos para decir que la economía iba a crecer en el año 14 y 15 por encima de las previsiones, se está creando empleo, se está recobrando el consumo, ahí hemos tenido los datos turísticos del pasado año y de este año. En fin, yo creo que en dos años, dos años donde se han tomado medidas, porque antes no solamente es que no se tomaban, es que las que se tomaban iban en contra de lo que necesitaba el país. En estos dos años de mucho esfuerzo y de mucho trabajo, ahí están los resultados. Y como en nuestra tierra tenemos los dos modelos, claramente, el modelo del Partido Socialista, y rematadamente mal, cuando ya gobierna con Izquierda Unida, y lo que ha sido el gobierno de España, de cómo se le ha dado la vuelta a la situación en dos años, yo creo que también podemos pedir el apoyo en unas elecciones que, como os digo, cada vez nos van a ser más cercanas, como son las elecciones europeas. Pero además, os digo más, aquí también se va a hablar del tema local, porque lo primero que te van a decir es, no, aquí hay mucha gente que sabéis que vota a un partido o al otro, independientemente del programa que presenten, independientemente del candidato que se presente, simplemente porque ellos sienten unos colores determinados. Bueno, pues tenemos que ser capaces, si no llegar a convencer a aquellos que nunca se les va a convencer, sí que motivar y sí que convencer a nuestro electorado. Nuestro electorado, que normalmente duplica en unas elecciones municipales los que nos votan en unas elecciones europeas, tienen que conocer y saber que en este momento nos la jugamos. Porque todo el mundo va a hacer una regla de tres, y todo el mundo, en cuanto terminen las elecciones europeas, aunque sean unas elecciones más lejanas, aunque sean unas elecciones donde no se eligen a candidatos locales, al final harán la regla de tres y dirán, les vamos a ganar al Partido Popular, esto ya está chupado, de aquí a las siguientes elecciones, aquí tenemos el tripartito gobernando en Marbella. Yo creo que eso también, en esto también, el peso que en un momento determinado tiene el Partido Popular también se tiene que notar en estas elecciones. Por lo tanto, yo os pido ese compromiso. Un compromiso que, por otro lado, yo sé que de manera constante y permanente os estamos pidiendo. Yo sé que la presencia vuestra en la calle, una y otra vez, con los coordinadores, con cada uno de los concejales políticos, a los cuales yo les pido no solamente que intenten acercar a un mayor número de personas, como así se está viendo, ¿no? Cien afiliaciones en un comité son muchas afiliaciones, como las que hicisteis en Nuevas Generaciones también. Yo sé que se pide un esfuerzo, pero más todavía. Tenemos que atraer a nuestros afiliados de siempre, a esos afiliados que a lo mejor en un momento determinado han sentido desapego por el partido, porque también nosotros lo hemos pasado mal en Marbella. Ya me hubiera gustado a mí poder llegar con una varita mágica y dando puestos de trabajo y creando empleo allá donde iba. Desgraciadamente, ni desde el ayuntamiento yo puedo darlo, ni las condiciones de Andalucía y de España eran las propicias para que se creara desde el primer momento. Ahora estamos viendo esa recuperación. Ahora, en los últimos datos, estamos viendo cómo se va creando empleo. Ahora las noticias de que se compra un hotel, de que tenemos los mejores datos de ocupación hotelera, de que va creciendo el comercio, de que va creciendo el consumo, dará su fruto. Pero normalmente, seguro, que habrá alguna familia, habrá alguna persona, habrá algún vecino que haya sido, que haya estado muy identificado con el Partido Popular y que ahora no se sienta tan apegado. Eso tenéis que intentar darle la vuelta. Yo, por supuesto, todos los que estamos aquí somos la esencia del partido y ahí tenéis que pensar que vosotros sois la persona que tiene que convencer a ese vecino de la importancia que tiene primero volver a confiar en el Partido Popular, en que le demostréis el esfuerzo y el trabajo que se está haciendo en el día a día y que, por supuesto, lo animéis y lo atraigáis a que voten en estas elecciones. Lo que os digo, esto va a ser un ensayo, será una antesala de nuestras elecciones municipales y ya estáis viendo lo que está haciendo la oposición. O sea, la oposición en Marbella no es una oposición al uso. O sea, la oposición en Marbella es... Ellos se creen que por estar en la oposición es oponerse a todo y a todo con toda su fuerza. Si hay un proyecto que sea bueno para la ciudad, me opongo. Si hay una mejora que sea buena para la ciudad, me opongo. Y permanentemente una campaña sin ninguna idea, sin ninguna alternativa, simplemente ir en contra del equipo de gobierno. Bueno, pues eso también se lo tenemos que hacer ver a los vecinos. Y como vamos a tener de manera inmediata las elecciones municipales, porque estamos hablando de que un año después son las elecciones municipales, pero teniendo un verano en medio y unas vacaciones, como pueden ser, en el paréntesis que tendremos en Navidad y en fin, los que tendremos en Semana Santa, lo vamos a tener muy cerca y vamos a saber exactamente cómo se respira en cada uno de los distritos. Yo voy a hacerlo de siempre. Yo os acompañaré en cada uno de los colegios. Yo os visitaré ese día de las elecciones. Vamos a hacer una gran movilización sectorial. Vamos a hacer actos con mayores, actos con jóvenes, vamos a hacer actos de extranjeros, vamos a traer eurodiputados. Haremos en cada uno de los distritos merienda, comida. Yo me voy a poner, porque voy a estar cada fin de semana, sábado y domingo, desayuno, comida, merienda, y no sé si cena. Con lo cual, imaginaros cómo vamos a terminar después de estas elecciones. Pero me vais a tener como la primera en cada uno de los distritos, multiplicándome. Ahora, yo os pido que también ese esfuerzo, que desde luego yo seré, pues la que esté, como una más de vosotros, trabajando sin descanso, yo os pido que también vosotros lo multipliquéis. Y que también vosotros hagáis vuestra planificación. Que también vosotros lo toméis absolutamente. Y que esa fuerza que tenemos que transmitirle, esa buena energía que transmite el Partido Popular, que llegue a todo el mundo. Yo creo que, yo os digo que como ahora, decía Manolo, que en el Megán yo voy ahora por todos los lados, ¿verdad? Que la percepción que se tiene en el día a día y en los barrios es que se está intentando, se está trabajando y que al final los resultados están llegando. Pero hay que, hay que hacerlo extensivo a todo el mundo. Porque nuestro mayor enemigo será la abstención. Nuestro mayor enemigo será que los nuestros decidan no ir a votar. Probablemente, no creo que haya muchos que vayan a votar a otra opción política, a no ser que estén muy, muy enfadados. Y ahí ya os pido que le pongáis todo el coraje posible. Porque hay unos que están enfadados por nosotros, otros por Rajoy, otros que están enfadados. En fin, cada uno tendrá sus motivos, con lo cual tendremos que intentar que eso se le dé la vuelta. Pero sobre todo lo que os decía, la gente vota de corazón, la gente vota por afinidad y vota por cercanía. Y ahí tenemos que estar. Y creo que somos el partido que mejor preparado estamos. Somos el partido más potente, el más. Somos uno de los partidos más potentes no solamente de la provincia, sino de Andalucía y de España. Y tenemos que demostrarlo porque después nos lo van a decir. Que sepáis que al día siguiente están mirando con lupa los resultados que hemos tenido aquí, en el resto de la provincia, en el resto de Andalucía y en el resto de España. Y yo creo que Marbella tiene que dar el ejemplo del partido que somos, partido que nos merecemos y el partido que vosotros formáis. Así que muchísimas gracias y a trabajar. Muchas gracias. Y abrimos aquí en el Chilaco.